Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo el día de hoy para realizar una actividad más de lenguaje y comunicación. Y el día de hoy vas a hacer una actividad que yo sé que te va a gustar mucho y te vas a divertir mucho, pero antes de eso vamos a recordar rápidamente lo que has estado aprendiendo esta semana. ¿Te acuerdas que has estado aprendiendo esta semana? Sí, ¿verdad? La letra U, la última de las vocales. Acuérdate que son cinco vocales y esas vocales están en todas, en todas, en todas las palabras. No hay una sola palabra que no tenga vocales. Y las vocales que hemos aprendido son ya cinco. Es A, E, I, O, y la de esta semana que es la vocal U, ¿verdad? U. Ya sabes que se llama U, que suena U. Ya sabes cómo se traza, ¿verdad? Como un columpio. Y también ya sabes algunas palabras que empieza con la letra U. Bueno, pues fíjate muy bien. El día de hoy la actividad que vas a realizar, vas a jugar aplastatopos. ¿Te acuerdas de esa actividad? Esa actividad te la anexé ya. Lo que tienes que hacer en esa actividad es que los topos salen. Te acuerdas que los topos salen y tienes que golpear los topos que tienen la letra U. Acuérdate que entre más topos aplastes, ganas más estrellas y vas pasando a la siguiente ronda donde el reto se va haciendo más difícil. Aquí lo bueno es que puedes jugar las veces que quieras. Entonces, yo espero que te diviertas mucho con esa actividad y que sigamos aprendiendo la letra U. Diviértete mucho en tu actividad. Observa muy bien las letras porque hay trampitas. Acuérdate que tienes que golpear los topos que tengan la letra U. Pues diviértete mucho, te quiero mucho, cuídate mucho. Te mando un beso y nos vemos en nuestra próxima actividad. Bye.